El asfaltado de la vía Vizcachani, Sibayo, Cayalli, Cayoma, avanza en su tercera etapa con una inversión de 8.800.000 soles por parte del gobierno regional de Arequipa. Pese a los fuertes vientos, los 92 obreros preparan el asfalto en frío con la colocación de su base de esta importante obra vial, así como la excavación para drenajes. Lo que se ha hecho es una ampliación de la vía de los 3 kilómetros, son 3 kilómetros de toda la vía. Cuando hemos venido, se encontraba una vía de 3.50 metros nomás de ancho y la hemos ampliado a 9 metros promedio, porque en tramo de curvas tiene que tener 12 metros, es por el sobre ancho. Ya se ha hecho la explanación, se ha hecho cortes. Como ustedes ven, ahorita es ancha la carretera. Va a ser doble vía a nivel de asfalto en caliente. La vía comprende en su totalidad 120 kilómetros y se ejecuta por etapas. Actualmente, el grupo humano se concentra en 3 kilómetros, desde el kilómetro 57 al 60, tramo que consistió en la ampliación de la vía para que los vehículos puedan trasladarse en doble vía. Mientras que las obras como muros de concreto armado, alcantarillas, culminaron en 100%. Las obras de arte ya se han ejecutado al 100%, los muros de concreto armado. Tenemos alcantarillas, también 8 alcantarillas de TMS que ya están colocadas. Estamos en la etapa de concluyendo lo que son subtrenajes. Lo que nos faltaría, después de la base, ejecutar lo que son cunetas, para que ya las aguas de lluvia vayan por las cunetas, ya no haya problemas a la vía. Desde el reinicio de la obra, el pasado 17 de agosto, cada tres semanas los obreros son sometidos a pruebas rápidas y hasta la fecha no han registrado ningún caso positivo. Para mantener este récord, todo el equipo se reorganizó para cumplir los protocolos y evitar aglomeraciones. Personas que dan negativa, obviamente, pueden ingresar. Y posteriormente se les ha complementado con lo que es la vacuna del DT y lo que es influenza a casi todo el personal. Bajo, bueno, en ese caso, el apoyo también del puesto de salud y personal médico de la zona. El avance de este tramo en su tercera etapa se encuentra en 55% y la culminación está prevista para el 21 de diciembre. Con esta gran obra, el Gobierno Regional de Arequipa continúa mejorando la conexión de tres distritos, con 20.000 beneficiados aproximadamente. Con esta gran obra, el gobierno de la zona. Gracias por ver el sufrimiento.